Muy lindos, se me va a ir en el escalón 5, voy a arrancar por acá, que está lindo, este van a ver, lindo puterío. Se llama Piaggio en el ring. En el ring, hoy se vuelven a enfrentar. Mirá, Fernando Piaggio, lo conocemos por un hombre de carácter, no se calla nada. Es un querido colega que hace el room con Leo Pecoraro, y la verdad que Piaggio siempre tiene picante. Y este fin de semana Che ha caído en sus redes Peteco Carabajal. No, pobre Peteco. Ha terminado mal con Peteco. Aquí, Peteco Carabajal tuvo un fuerte cruce, dice el13.com.ar, con el periodista Fernando Piaggio tras un repudio a la vicepresidenta. Porque ustedes saben que en un festival, donde estaba cantando Peteco, entró Victoria Villarroel, la vicepresidenta, la gente aplaudió, dijo, no sé qué tienen que aplaudir, dijo Peteco. No se levante, no se levante, no hay motivo para levantarse, dijo. Y la gente se quiere levantarse, levanta, ¿qué quieren? Que no quieren, no se levantan. Pero Peteco en el escenario dijo, no, que se levantan. Entonces parece que Piaggio le ha hecho un planteo. Le ha hecho un planteo. Y así pasó, mirá. ¿No te parece que honra el espectáculo, la presencia de la vicepresidente? Sea quien sea. Para nada, papi. Para nada. Hablo del pueblo argentino. ¿Y vos pensás que tenés toda la opinión del pueblo argentino, Peteco? ¿Vos pensás que tenés toda la opinión del pueblo argentino? Tengo la opinión de Villarroel, cuando nos ninguneó a nosotros, a la cultura. ¿No sería mejor, Peteco, que digas, esa frase se la dije, esa frase, esa frase se la dediqué a Villarroel? No sería, no sería, no sería, no sería, no, perdón, ¿cómo Gil? Tomate la Gil, ¿qué es eso? Claro, claro. ¿Qué es eso? Te lo digo así en la cara. ¿Qué es eso? Sos un maleducado. Perdón, pero no. Sos un maleducado, Peteco. Sos un maleducado. Repudio tus dichos hacia la vicepresidenta. Fuera de lugar. Tomate la A, tomate la A. Tomate la A vos, querido. Aprende modales. Tomate la A, Peteco. Tantos años en el escenario que no te sirvieron para un carajo. Para un carajo te sirvieron. No, boludo. ¿Y vos quién sos? No, 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 chicos, no. Yo no soy nadie. No te subas. Perdón. ¿Y vos quién sos? Un gran maleducado sos, Peteco. No te subas, Peteco. Ustedes me llamaron a mí, papi. Ustedes me llamaron a mí. Pero vos sos, perdóname, Peteco. Sos un cagón. Sos, ¿te animás a decir que esa frase fue para la vicepresidenta? Sos un cagón, Peteco Carabajal. Yo soy un kill, pero vos sos un cagón. Varias veces se lo dijo. Varias veces. Qué bravo ese puso, porque Peteco estaba malísimo. Peteco estaba cruzado. Lo malencaró. Kill. Pero después ha pasado ya el epíteto. Cuando le dicen kill, obviamente ya falta respeto, porque podés tener una conversación fuerte. Y bueno, también puede ser entendible lo que pasó. Porque después creo que Peteco dijo que no se había dado cuenta que era Victoria Villarruel. Que por eso... Peteco dudó. Peteco minimizó. ¿Y quién pensó que era? Yo creo que se dio cuenta ahí que lo habían llamado para eso, para hacer la nota por ese motivo puntual y no por... Y bueno, ¿para qué le iban a llamar? Peteco todos los que están queridos, pero si le llaman al día siguiente, podés hablar de tu carrera. Pero igual después también... Piaggio estaba sacado, Piaggio. Piaggio no colabora con bajar la situación, sino que de paso más sube la fuente. Bueno, por eso Lío le dice, no te subas. Le dice, tratá de calmar un poco. Piaggio la hacía así, callate. Pero bueno, pienso yo. A todos nos ha pasado alguna vez. Si alguien te trata de kill... Que te calentás. Y bueno, menos mal que era por zoom. Hay que entenderse. Qué mal que le sentaba el zoom a Peteco. Sí, porque aparte Peteco estaba en un mal plano. Lo que pasa es que esto...